Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, que bueno que estén con nosotros esta noche estamos en Gente de Opiniones, vamos a hablar sobre estadísticas y censos, por eso estando buenos amigos con nosotros, el licenciado Evaristo Hernández, director general de la Dirección de Estadísticas y Censos Digesti, él es economista, sociólogo y con maestría en Administración de Empresas, específicamente en la consultoría empresarial y estudios en doctorado en Economía. Bienvenido licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Y también está con nosotros el licenciado Pedro Juan Hernández, gerente de Estadísticas Económicas, es licenciado en Economía, con trayectoria en cátedra universitaria, en las áreas como, en las áreas económicas, mejor dicho, con participación en investigaciones en materia económica. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la encuesta que se hizo, bueno, la más reciente encuesta, ya que esto se viene haciendo desde 1975 y es una herramienta que sirve para conocer cómo está el país, tomarle el pulso, saber cómo avanza el país en temas fundamentales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, con el empleo, es decir, todo aquello que nos interesa para saber cómo está el país y poder planificar todo lo que se haga en términos de planificación de país, pues toma como base los resultados de estas encuestas. Así es que quisiera que hiciéramos un poquito de didáctica para saber, para conocer en qué nos ayuda como país, licenciado Hernández, el trabajo que hace la Digestic. Para comenzar, el trabajo que hace la Digestic, cuáles son sus funciones y los estudios que produce. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer dirigirme a la teleaudiencia. La Digestic, su nombre es Dirección General de Estadística y Censos y eso es lo que hacemos, hacemos estadísticas y censos. Si uno empieza a reflexionar desde el punto de vista un tanto filosófico, digamos, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo vital, es importante. Todo fenómeno tiene dos cualidades, dos características, una calidad y otra cantidad. Y si uno no conoce la cantidad, no conoce las cosas, hasta en el caso individual. O sea, cada uno de nosotros tiene su nombre, pero tiene también su estatura y su peso. Y si no es la medición de la estatura y el peso, no conoce completamente a la persona o características importantes de las personas. Y por eso es que desde chiquitos nos llevan al médico para que nos vayan midiendo esas características que usted dice, esos indicadores. Claro, exactamente. Entonces nosotros, desde el punto de vista de toda la sociedad, lo que hacemos es eso, es medir. Eso es lo que hacemos, medir, contabilizar y contabilizamos cosas muy importantes. Así como contabiliza, por ejemplo, un médico la temperatura en un caso de fiebre de un niño. Así hacemos nosotros, contabilizamos cómo está la temperatura del país, digamos. Y ese es nuestro trabajo. La Digestic en la actualidad ha tenido una historia larga de producción estadística. Alguna de esas producción estadística la hemos abandonado por debilidades que tiene la institución que estamos tratando en este momento de recuperar. Algunas cosas, por ejemplo, que yo me he encontrado, yo tengo dos años y un poco más de estar en la Digestic. Yo digo que ya duré dos años, porque cuando yo llegué hubo cinco directores en cinco años. Y yo tengo ya dos años, entonces ya es una especie de récord, digamos. Pero la importancia del trabajo que nosotros hacemos, debilitada la institución en términos presupuestarios y también de personal, hace que, por ejemplo, no desarrollemos cierto tipo de estadísticas que son fundamentales para nosotros. Por ejemplo, el censo agropecuario, muy importante. No lo estamos llevando ni llevamos de manera sistemática, como Digestic, las estadísticas agropecuarias. Pero sí hacemos otras estadísticas muy importantes con la sobrecarga de trabajo de nuestro personal y el escaso presupuesto que tenemos. Por ejemplo, llevamos esta encuesta, la que se ha convertido, digamos, en un principal producto estadístico de la institución por el hecho de que abarca una serie de tópicos. Es como un referente elemental, digamos, para cualquier estudio que se quiera hacer. Sí, es un referente elemental porque es hecho muy sistemáticamente. Se entrevistan 20 mil viviendas aproximadamente a lo largo del año. Son brigadas que van a entrevistar a la gente. La muestra es completamente aleatoria, al azar. Y se indagan una serie de elementos, por ejemplo, indicadores de pobreza monetaria, demográficos, de fuerza de trabajo, indicadores sociales. Y ahora le hemos introducido un nivel más, que es lo de la pobreza multidimensional. Y vamos a entrar a los detalles de esta encuesta. Solo quisiera, como ambos son Hernández, para diferenciarlos lo voy a llamar por su nombre. Vamos a ver, Pedro Juan, esto de la encuesta, como nos hablaba Evaristo, esto de la encuesta de hogares múltiples, de múltiples propósitos es la palabra, ¿verdad? Es como cuando uno va al médico a hacerse un chequeo, es decir, como que el país se hiciera exámenes generales, ¿verdad? Y nos da los resultados que nos da. Pero sin esos resultados, sin esa fotografía, sin esa... difícilmente podemos tomar decisiones como país, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, como usted lo señala, la encuesta de hogares de propósitos múltiples nos da una fotografía, nos proporciona un conjunto de indicadores, fundamentalmente indicadores sociales, que nos están diciendo cómo está nuestro país, cómo está nuestra sociedad en un momento determinado. Esta encuesta, la EHPM, es una encuesta que se desarrolla a lo largo de todo un año y, en consecuencia, los resultados que da son el reflejo de lo que ha sucedido en ese año en específico. De manera concreta, y como usted estará enterado, Digestic, recientemente, junto con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, CETEPLAN y el Ministerio de Economía, junto con Digestic, precisamente presentaron los resultados de la EHPM del año 2016. Es decir, luego de recopilar toda la información del año 2016, procesarla, entonces, finalmente, ya este año, ¿verdad?, podemos, como institución, a través de la Gerencia de Estadísticas Sociales, cuyo gerente, valga la redundancia, es el licenciado Francisco Munguía, que no se encuentra en estos momentos con nosotros, ¿verdad?, pero que, precisamente, se presentan este conjunto de indicadores que nos dan un panorama de la situación demográfica, de la situación social de nuestro país, entre otros indicadores. ¿Ningún resultado es, por lo tanto, igual a otro? Es decir, miden un momento específico de la vida del país. Sí, son los resultados de un año, ¿verdad?, son los resultados, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza, ¿verdad?, ese dato de pobreza es el resultado de, a ver, de que nuestros encuestadores hayan visitado alrededor de esas 20 mil viviendas que ya señalaba el señor director, ¿verdad?, y que, luego, procesados, tomando en cuenta los ingresos de la familia y, por supuesto, como lo vamos a ver posteriormente, tomando en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria, eso nos da el resultado de la pobreza, la pobreza para el año 2016. Es decir, cualquier investigación que se quiera hacer, director, se puede utilizar esta información, pero siempre y cuando se ubique en el tiempo y en el espacio, ¿verdad?, el espacio es nuestro país y el tiempo es cada año. Es decir, no es que yo pueda venir y tomar cualquier encuesta para hacer una investigación y ubicarla en otro año, porque entonces estaría falseando los datos, ¿verdad? Así es. Ahora, vamos a ver, de manera general, quisiéramos ya entrar a conocer los resultados, director, si quiere usted, ¿podemos partir de los datos generales que nos da como resultado en el tema de educación? Bueno, preferiría llevar un orden de la exposición, ¿verdad?, en términos de la secuencia con que viene la... Perfecto. Uno de los datos que investigamos, que investiga la encuesta, son los datos de pobreza monetaria, le llamamos pobreza monetaria porque la diferenciamos de un nuevo indicador que tenemos como pobreza multidimensional. ¿Esto es en términos de ingresos, entonces? De ingresos, sí. O sea, se mide los ingresos que las personas tienen y a partir de una determinación que se hace en la gerencia que dirige Pedro Juan, Pedro Juan es el gerente de estadísticas económicas. No está con nosotros el gerente de estadísticas sociales que tiene a su cargo la encuesta. Él tenía una entrevista en otro medio este mismo día y vimos que era bastante difícil que viniera, aunque probablemente venga, pero es también difícil que venga. ¿Se repartió el equipo? Sí, nos repartimos como equipo. Entonces, pero todos tenemos un equipo de dirección en la Digestic compuesto por todas las gerencias. En Digestic hay cinco gerencias. Está la gerencia de estadísticas sociales que hace la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Está la gerencia de estadísticas económicas que dirige Pedro Juan Hernández que hace dos indicadores muy importantes para el país. El índice de precios al consumidor con el que medimos la inflación y la canasta básica alimentaria que mide prácticamente el costo de la vida a partir de los alimentos. Listo. Hay unas estadísticas que están invisibilizadas en el producto interno bruto de nuestro país, que es el trabajo doméstico. Entonces, estamos haciendo ese tipo de estudios también. Hay una gerencia de sistemas informáticos que se encarga de toda la parte de software y hardware, digamos, y una gerencia administrativa, aunque estas dos últimas son gerencias, digamos, adjetivas, porque apoyan el trabajo que hacen principalmente en las otras. Pero nuestro producto estadístico probablemente el principal sea la EHPM por la cantidad de aspectos que aborda. Como ya mencionaba anteriormente, dentro de los aspectos que aborda, nosotros tenemos indicadores de pobreza, demográficos, de fuerza de trabajo, indicadores sociales y de pobreza multidimensional. Probablemente, en los aspectos que usted mencionaba, va a costar hacer un detalle demasiado. Claro, el tiempo probablemente no nos va a alcanzar. Por el tiempo que no nos va a alcanzar, porque está condensado, está denso esto. Pero probablemente, tocando el aspecto que mencionabas tú, en el aspecto educativo, destaca en nuestra investigación estadística del 2016, una tendencia sostenida a la reducción de la tasa de analfabetismo en el país. Y eso es importantísimo. Es importantísimo. Me va a costar un poco... No, vámonos por el orden que usted tiene, director. Ah, va. Sí, 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 no hay problema. Lo que está más cómodo para explicarle a la gente. Hay indicadores muy sensibles, digamos. Yo voy a tratar de destacar lo, digamos, lo fundamental de los indicadores que tenemos. El indicador de pobreza monetaria, como le decía, nos arroja datos importantes. Por ejemplo, en el total de la población en El Salvador, se reduce la tasa de pobreza de 34.8 a 32.7. Eso también pasa en urbano de 32 a 29 en términos redondos y de 38 a 37 en lo rural. Es decir, hay una tendencia muy clara a la reducción de la pobreza. Si trazamos esto en una línea, es evidente que en el periodo de las dos últimas gestiones gubernamentales, la tendencia a reducir la pobreza ha sido sostenida, con altibajos, pero la tendencia es sostenida, es fuerte. Ese es un dato bien importante. Este dato, cuando nosotros hicimos un ensayo en la Digestin, hicimos el cálculo de la pobreza en seco, así monetaria, por puros ingresos, pero posteriormente hicimos el ensayo, que no es el dato oficial que damos, porque el dato oficial que estamos obligados a dar es el de pobreza monetaria. Exacto. Pero nosotros hicimos el cálculo siguiendo una metodología de Naciones Unidas, no oficializada por parte nuestra, de un grupo que se reunió para análisis estadístico en Canberra, y aplicamos en el cálculo de la pobreza los subsidios. Y eso nos reduce sensiblemente las tasas de pobreza. Si la reducción por pobreza monetaria eran dos puntos, cuando le aplicamos los subsidios resulta que la reducción es cuatro o cinco puntos. Entonces, eso nos hizo ver una cosa que es muy importante, que es que a pesar de que existen probablemente dificultades en la focalización de los subsidios, es evidente que los subsidios contribuyen de manera directa y significativa a la reducción de la pobreza. Es decir, impactan directamente en el estatus que tienen las familias salvadoreñas en este indicador. Impactan directamente, directamente, no hay duda. Para nosotros ese resultado ha sido completamente concluyente. De similar forma, digamos, como estamos destacando, lo más importante de los resultados que nos da la encuesta, es que hacemos cálculos de una serie de factores, digamos, en los hogares. Hay unos factores que ya casi ni se mueven. Por ejemplo, la cantidad de viviendas que tienen energía eléctrica anda más del 90%. Entonces, ya decimos aquí la variación ya, es muy difícil que haya una variación sensible, digamos. Lo mismo la gente que tiene acceso a agua por cañería, por ejemplo. Pero sí hay unos indicadores que son importantes dentro de estos indicadores, que probablemente sean como secundarios, pero que ayudan a entender la realidad. Por ejemplo, la cantidad de personas que usan internet. Eso tiene un crecimiento exponencial. La cantidad de personas que usan internet es alta. Y lógicamente, el uso de los celulares y todo eso se traduce en ese incremento. Perdón. Pedro Juan, ¿por qué es importante, por qué determinaron la necesidad de agregar este otro indicador? ¿Nos da información más fiel, acaso? Sí. Bueno, yo creo que su pregunta es sumamente importante. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Y me gustaría comenzar señalando qué entendemos por pobreza. Claro. La pobreza de un país, de un departamento o de un municipio, la entendemos como aquella cantidad de personas o de familias, grupos familiares, ¿verdad? Que con sus ingresos no tienen la capacidad de obtener un conjunto de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Listo. En ese sentido, si las personas o las familias, ¿verdad?, tienen ingresos más bajos de los que necesitan para adquirir esa canasta de bienes y servicios, en ese sentido estamos hablando de que esas familias son pobres. Aquí, por supuesto, hay un conjunto de categorías, de las que solo las menciono de manera rápida, por ejemplo, canasta de bienes y servicios, canasta de mercado, que es un conjunto amplio de bienes, ¿verdad?, que son consumidos por las familias salvadoreñas, pero también hablamos de canasta básica alimentaria, canasta básica que se refiere básicamente o de manera exclusiva a aquellos productos alimenticios que son básicos para la nutrición y para la sobrevivencia, ¿verdad? Claro. En ese sentido, señalar, como usted lo ha planteado, la pobreza, la pobreza total para el año 2016 fue del 32.7% a nivel nacional. Ese fue el dato. Claro, ya entrándonos en la encuesta, imagino que tenemos resultados por departamento también. Sí, por supuesto. Que ya para los investigadores y quienes quieran ahondar, pues ahí está disponible la información. Sí, y comentarle, por ejemplo, a propósito, que yo le decía 32.7% a nivel nacional. Exacto. Pero a nivel urbano, esa pobreza, la pobreza total, fue del 29.9% y a nivel rural la pobreza fue del 37.5%. Y yo aquí sí quisiera hacer el siguiente énfasis, ¿verdad? Porque lo que yo le he planteado en estos momentos es la pobreza total, la pobreza urbana y la rural en el 2016. Pero creo que es interesante hacer una comparación para ver en periodos de tiempo. Yo quisiera comentarle, por ejemplo, y vuelvo nuevamente a la pobreza total, que para el año 2008 la pobreza total alcanzó el 39.9% en el año 2008, pero en el año 2016 es del 32.7%. Es decir, estamos hablando de una reducción de 7.2%. Es decir, al final estamos hablando de que un 7.2% de los hogares salvadoreños dejaron de ser pobres a nivel nacional, ¿verdad? Eso, digamos, en el caso del total país. Tomando en este caso los últimos dos periodos de gobierno. Sí, haciendo esa comparación, digamos, desde el 2008 hasta el 2016. En el caso de la pobreza urbana, en el 2008 era del 35.7% y pasó al 2016 al 29.9%. Esto significa que hay una reducción de la pobreza a nivel total, a nivel urbano del 5.8%. Es una reducción significativa. Y en el caso del área rural, la pobreza pasó del 49% al 37.5%. Es decir, una reducción de 11.5%. Es decir, de acuerdo a estos datos, ¿verdad? El 11.5% de las familias rurales han dejado de ser pobres. Esto en el caso de la pobreza total. Vamos a quedarnos con esa idea porque tengo que hacer una pequeña pausa. Cuando vengamos, seguimos desmenuzando esta encuesta porque es importante que usted conozca estos resultados. Nos dan una medida de cómo avanza el país. Así es que eso es importante. Ya venimos con más. Qué bueno que esté con nosotros compartiendo esta entrevista porque son datos importantes que estamos escuchando en la voz de los que hacen esta encuesta, en la voz de los que pasan todo el día en esto, de los especialistas. Vamos a ver, tenemos una nota que ha preparado Mario Zelaya que tiene que ver con la pobreza, la reducción de la pobreza, solo en el periodo 2016. Veamos la nota y luego seguimos conversando, ¿les parece? Está bien. Adelante. Básicamente, la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2016 indica que la pobreza se redujo en 1.2 puntos porcentuales totales con respecto al año 2014. De acuerdo a las autoridades, en la zona urbana disminuyó 1.1% y en la rural 2.4. Se registra una reducción en el porcentaje de hogares salvadoreños que están en condición de pobreza multidimensional, reflejándose una disminución de 1.2 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Recordemos que cada punto que se baja en la pobreza significa una inversión muy grande en los programas que van orientados principalmente a los hogares pobres y que esta reducción realmente significa un esfuerzo significativo de nuestra política social. La nueva encuesta mide la pobreza multidimensional con base a ingresos. Estos incluyen cinco elementos, educación, condición de la vivienda, trabajo y seguridad social, calidad del hábitat y la seguridad alimentaria. Y esta es ya una metodología alternativa de medición de pobreza que se construyó sobre la base de, digamos, carencias que están circuncritas al hogar y que por supuesto también se priorizó como parte de los requerimientos de política pública. La tasa de desempleo bajó en el 2016 en un 7% a nivel nacional. Al segmentarlo, el área urbana disminuyó en un 6.9% y en la rural un 7.2%. En cuanto a la canasta básica alimentaria, esta también cayó el año pasado. Y es que pegó mucho el fenómeno de la sequía, sobre todo en la producción de alimentos. Entonces, eso, ¿verdad?, no se tuvo en el 2016, o al menos se atenuó mucho, ¿verdad?, fue muy leve el efecto que se tuvo y la reducción en el precio de alimentos se vio reflejado. Claramente, ¿verdad?, un indicador que depende de esos cortes, ¿verdad?, de esas referencias monetarias, pues también tuvo una reducción. La población económicamente activa está constituida por 2.931.653 personas, de las cuales el 58.6% son hombres y el 41.4% son mujeres. De esta cifra, el 93% está ocupado. Vamos a ver, director, a veces uno, como simple mortal, como ciudadano promedio, que no conoce todas... Somos mortales. No le decía que uno que no conoce todas estas herramientas y esta ciencia de los números en estadísticas, a veces los números suenan como un poco hueco, ¿verdad? Y uno puede decir, ah, 1.2, pero cuando hablamos de cada punto porcentual son miles de hogares, ¿no es cierto? Sí, son millares de hogares. En el término de la reducción, incluso lo que la señora viceministra refería es una nueva medición que estamos haciendo, que es la pobreza multidimensional. Lo mencionaron también en la nota las dimensiones que se miden. La pobreza multidimensional mide percepción de la gente sobre su situación de pobreza y ayuda mucho para fijar políticas públicas relacionadas, por ejemplo, con seguridad alimentaria, con educación, etc. Es decir, no solo de ingresos. No solo es el tema estrictamente ingresos. Sino que mide, perdón, calidad de vida. Mide calidad de vida, correcto. Está relacionada con esa medición. Es un complemento a la medición monetaria. Nosotros hemos individualizado las dos mediciones porque en una sociedad capitalista como la nuestra prácticamente todo se compra y todo se vende. Entonces, la forma de medir si un hogar tiene condiciones de pobreza puede ser de que pueda, por ejemplo, sentirse seguro o inseguro en su lugar de vivienda. Pero puede que eso no sea un indicador estricto del nivel de pobreza. Pero sí lo es el ingreso monetario que tiene ese hogar. Eso define si la persona o el grupo familiar es pobre o no. Aunque es un dato bastante, ¿qué podríamos decir? ¿Simple o...? Es simple. ¿Sí, verdad? Sí, es simple. No es simple, pero es directo. Es medible, es bien objetivo. Entonces, las cifras cuando uno las mide por la vía monetaria, la reducción de la pobreza es mayor todavía. Y si le aplicamos los subsidios, es todavía más bajo todavía. O sea que las políticas relacionadas con las... Probablemente, digamos, en lo que se puede observar en las dos últimas administraciones gubernamentales la tendencia, como les decía... A la baja. Es a la baja. Indudablemente, para nosotros es concluyente el impacto que han tenido los subsidios en la reducción de la pobreza. El otro indicador muy importante es la reducción, en términos educativos, la reducción del analfabetismo. Pedro Juan tiene ahí unas cifras y muy agudamente observaba, o hacía la comparación. Si quieres, hazla tú. Hazla tú. La comparación de lo sensible que ha sido el proceso educativo en este periodo. Tal vez le voy a dar la palabra, Pedro Juan, para que... Sí, lo que nos refleja la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2016 es que el analfabetismo a nivel de país es del 10.8%. Esto en las áreas urbanas, siempre para el 2016, es del 6.9%. Y el analfabetismo en el área rural alcanza el 17.3%. Pero nuevamente, creo que es importante poder comparar para ver cómo va evolucionando. Para ver la tendencia. Para ver la tendencia, para ver exactamente, ¿verdad? Y en ese sentido, es importante señalar de que para el año 2008 el analfabetismo a nivel de país era del 14.1%. pero para el 2016 hemos mencionado baja al 10.8%. Es decir, hay una disminución de... De más de 3, ¿verdad? De más de casi 4 puntos de reducción del analfabetismo a nivel nacional. En el caso del área urbana, pasa del 9.9%, casi el 10%, al 6.9%. Es decir, estamos hablando de una reducción del 3% del analfabetismo a nivel urbano. Y en el caso rural es todavía... Estas imágenes que vemos es justamente cuando hay municipios que celebran haber salido airosos de ese proceso de llevar a cero el analfabetismo. Sí, y en el caso rural, por ejemplo, en el 2008 el analfabetismo era el 22.4%, pero para el 2016 se ha reducido hasta el 17%. Es decir, estamos hablando de casi 9 puntos de reducción del analfabetismo en las zonas rurales. Es decir, es una reducción sumamente sensible la que se ha dado en, digamos, en combatir el analfabetismo durante estos años. Creo que tiene que está la mano director las tasas de desempleo, que es otra de las mediciones fundamentales, ¿verdad? Hay cierto tipo de medición en esto que a veces uno... Tal vez valga la aclaración. La única institución en el Estado salvadoreño que puede oficializar estadísticas es la Digestic, la única. Sin embargo, a veces hay entidades que desarrollan procesos de encuesta y estadísticas que si aplicáramos rigurosamente la ley de la Digestic no podrían hacerlo. No tienen validez. No tienen validez. Ah, no podrían hacerlo. No podrían hacerlo porque la ley de la Digestic que es vieja, es una ley vieja de 1955, pero muy visionaria, fue revalidada en el 2013 porque hubo alguien que solicitó a la Sala de lo Constitucional que declarara inconstitucional que la Digestic le pidiera datos estadísticos a esa instancia y la Sala de lo Constitucional resolvió que no, que era válido y que estaban obligadas a darle los datos estadísticos a la Digestic y que lo que no podemos hacer es algo que somos muy celosos en Digestic es el secreto estadístico, la ley nos obliga. Nosotros no podemos dar ninguna información que lleve a una identificación de personas o de empresas en ningún momento. Y así debe ser. Y así debe ser. Ahora, le iba a preguntar, entonces, por ejemplo, las encuestas que realizan casas encuestadoras se limitan a encuestas de opinión, entiendo, ¿verdad? Sí, y no sabemos qué metodología. Es decir, ellos solo miden percepción, es decir, lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Sí. Que muchas veces sabemos todos que está influenciado por lo que los medios de comunicación viven diciendo y muchas veces son campañas que vienen ya orquestadas con una premeditación y todo un diseño justamente para que la gente piense tal o cual cosa. Sí, exactamente. Hay cosas, por ejemplo, que se difunden en los medios de comunicación. uno tiene el cuidado de respetar, digamos, a las personas que hagan las encuestas o que hacen las encuestas a instituciones que con algún grado de seriedad lo hacen. La ley los obligaría a que nos presentaran a la Digest la metodología con que están trabajando. Bueno, yo creo que habría que hacerlo el director. Y nosotros dictaminar si es una metodología válida o no. Claro. Pero no se hace, no se acostumbra en el país. Hay cosas en donde la ley se queda corta. Qué bueno, ahí la compartimos. Ya me dio una idea porque definitivamente yo como comunicador estoy muy preocupado porque sobre todo cuando empiezan las campañas electorales esto se vuelve una guerra. Así es. No solo la percepción política, sino que de repente se meten otros factores y como usted dice, no tienen rigurosidad metodológica. Metodológica. Sí, ni muestral muchas veces. Uno no sabe qué tipo de muestras sacan. Entonces, por ejemplo, voy a decir un dato en términos. Yo sí sé algunas porque tuve la fortuna de trabajar cuando empecé en la universidad a trabajar en encuestas y una de cosas que pasan ahí, amigo, terribles. Así es. Y porque hace un poquito de eso también me preocupa la utilización que se le está dando. Pero bien, la Digestica es entonces la única institución autorizada por ley para dar oficiales. Oficializar datos. Oficializar datos. Es la única. Nadie puede dar datos oficiales que no sea la Digestica. Sí, porque de repente aparecen unos titulares así, se pierden 50 mil empleos, 30 mil empleos. No, y fíjese que, por ejemplo, datos que a veces dan de que estaban alarmados aquí en el país porque el 4% de la población era, se había movilizado por desplazamiento forzoso, por la situación grave que se vive en el país de amenazas por parte de pandillas, etcétera. Y, bueno, hicimos la investigación que se hizo ahí en movilidad interna y es mucho menos del 1%. Y es una investigación lo suficientemente rigurosa y metodológica, con celo metodológico. Incluso partiendo de estudios previos que se habían hecho. nosotros tratamos de hacer las cosas conforme a la máxima rigurosidad científica y técnica. Ese es un compromiso que tenemos. Y por eso es que la ciudadanía debe saber de dónde viene la información. Correcto. conocer, porque justamente de eso se trata este programa, de que abramos bien los ojos, los oídos, para saber quién nos está diciendo información verdadera y quién nos está tratando de engañar, porque de eso sobra. hay muchos interesados en engañar a la gente. Y hay cosas, por ejemplo, la tasa de desempleo es otra. Hay cifras, hay presentaciones, digamos, muchas veces en medios de comunicación que sostienen que los niveles de desempleo en este país son terriblemente abrumadores. Y los resultados a nosotros nos dan, por ejemplo, que si bien es cierto el desempleo es una variable muy importante a la que hay que ponerle cuidado, pero se ha mantenido en 7% en los últimos tres años. se ha sostenido. Ahora, si se quiere refutar esta cifra y decir, por ejemplo, que el nivel de desempleo es, por ejemplo, del 25%, tienen que hacerse otra encuesta de 20 mil hogares a lo largo del año. Para presentar resultados. Para presentar resultados fehacientes que voten esta cifra. Exacto. Así de sencillo es. Y es muy difícil que una institución lo haga, porque, y esa es la ventaja que tienen las instituciones públicas sobre las privadas. El afán de la Digestic es un servicio a su pueblo. No es un afán de lucro. Esto no lo hacemos para efectos de venderlo. Lo hacemos para efectos de conocer la realidad económica del país y usamos los impuestos de nuestro pueblo para hacer este tipo de investigación. Y con métodos científicos y, como le diría, puestos en el terreno desde 1975. Sí, exactamente. Es decir, comprobados y probados, digamos. y con compañeros que tienen años de experiencia en estar haciendo esto, técnicos muestristas que han recibido muchas capacitaciones en el interior y en el exterior, con expertos que vienen a enseñarnos metodología de muestreo y cómo aplicarla con rigurosidad. Vamos a quedarnos con esa idea. Tengo que ir a otra pausa. Como les dije al principio, el tiempo se nos va con agua entre las manos, sobre todo cuando hay buena conversación. Así es que, dos minutos y vamos a regresar. Gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con nuestros buenos amigos de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Director, el tema de pobreza extrema es uno de los indicadores, bueno, hay tantos, pero es uno de los importantes. ¿Cómo se ha movido la pobreza extrema en estos años? Bueno, ha habido una reducción sensible. Tú tienes ahí los datos, pero si quieres, dilos. Bueno, según la EHPM, los resultados de la EHPM de 2016, la pobreza extrema a nivel nacional fue del 7.9%. A nivel urbano fue del 6.4% y a nivel rural fue del 10.4%. Sin embargo, si usted me lo permite, a mí me gustaría nuevamente hacer énfasis en la comparación, por supuesto, de la pobreza extrema en relación a años anteriores para ver cuál es la tendencia. y en ese sentido comentarle de que en el año 2008 la pobreza extrema, es decir, aquellas familias que no tenían ni la capacidad para poder adquirir ni tan siquiera los alimentos, la pobreza extrema era del 12.4% a nivel nacional. Listo. Pero, para el 2016 se ha reducido al 7.9%, es decir, hay 4.5% de reducción a nivel nacional. En el área urbana pasó del 10% en el 2008 al 6.4% en el 2016. Esto significa 3.6% de reducción. y es aún más significativo el dato a nivel rural. En el 2008 la pobreza extrema era del 17.5%, pero en el 2016 ha bajado hasta el 10.4%. Es decir, estamos hablando de 7.1% de reducción de la pobreza extrema en las áreas rurales. Director, aquí podemos de alguna manera inferir que el trabajo que se está haciendo en términos de recuperación de la agricultura podría estar incluyendo en esto. Sí. Podría considerarse así. Por todo en la zona rural. Sí. Hay procesos que probablemente es necesario reflexionar un poco más que nos hacen evidente la necesidad de que mejoremos nuestras estadísticas. Claro. Por ejemplo, nuestras estadísticas tienen, a mi juicio, un vacío. El vacío que tenemos es que necesitamos estadísticas que en el territorio nos definan cómo está la división del trabajo para efectos de establecer qué tipo de unidades económicas se pueden fomentar y desarrollar y con patrocinio del Estado crear la infraestructura para que éstas florezcan en cada localidad. Ese es un trabajo permanente porque en el funcionamiento económico capitalista el desarrollo tecnológico implica desempleo. Entonces, es necesario estar constantemente renovando la capacidad de desarrollo tecnológico pero al mismo tiempo la capacidad de innovación en unidades económicas para ir posibilitando mayores niveles de empleo. Ese tipo de estadísticas no las tenemos con mucha claridad en la digestión. Pero pese a toda esta situación esta política que se ha mantenido en nuestras dos administraciones recientes han llevado por ejemplo que cuando examinamos la pobreza calculada con subsidios y programas sociales en lugar de hacer una reducción como mencionaba Pedro Juan de 8 puntos al 8% digamos de 7.9% la pobreza se ha reducido a 4.5% Esa es es bien significativo Esos más de 3 puntos son prácticamente el impacto de los programas sociales El impacto de programas sociales y subsidios Entonces yo en este aspecto digamos haría una consideración de que para efectos de política gubernamental es importante establecer una reflexión con los diferentes organismos que apoyan a nuestro país relacionado con la importancia que tiene la política de subsidios para mantener un equilibrio social Que es a lo que algunos bueno la derecha partido arena específicamente le llama despilfarro Correcto Eso es ya traducido digamos a términos políticos ideológicos este tipo de datos refuta ese tipo de argumentos de que es necesario erradicar este tipo La función del Estado desde que surgieron los grandes pensadores relacionados con el Estado es una función de equilibrio social de redistribución de riqueza de evitar aquella frase conocida de que el hombre es el lobo del hombre se trataba de equilibrar una sociedad para que no existieran ese tipo de polarizaciones en el viejo régimen feudal aunque desde el punto de vista capitalista se le deja todo el mercado que ya vimos que es voraz exactamente ese es un problema también liberalizar el mercado no regularlo bueno al interior incluso de las mismas concepciones económicas y de política económica pro capitalista digamos hay las dos tendencias la tendencia keynesiana que estipula la necesidad de la participación del Estado en la regulación y el mantenimiento del equilibrio social y el neoliberalismo las políticas neoliberales realmente terminan afectando mucho a las instituciones si no veamos la crisis del 2008 correcto también en las instituciones Digestic por ejemplo es una institución que está sujeta digamos a políticas que intentan privatizarla hay intentos de privatización de las estadísticas las estadísticas son muy importantes como es una gran herramienta tremenda herramienta aquel dicho que dice el que tiene la información tiene el poder verdad si y además lo que mencionábamos al principio para conocer integralmente un fenómeno necesitas cuantificarlo y si no lo cuantificas no lo conoces entonces es muy importante la estadística y es sumamente importante también que se mantenga una estadística oficial porque la oficialización de la estadística en manos del estado le da certeza le da le da certeza y digamos neutralidad o ecuanimidad en términos científico técnicos por eso es que en la actualidad estamos luchando o se está luchando por parte de este plan de la secretaría de técnica y de planificación de la presidencia por hacer de la digestica un instituto salvadoreño de estadísticas eso sería maravilloso completamente autónomo porque en la actualidad dependemos del ministerio de economía y eso ocasiona una serie de restricciones presupuestarias hasta de personal sobre todo en esta época de bloqueos sobre todo en esta época de bloqueos de la derecha director yo podría pasarme realmente porque cuando uno se empieza a meter en esto se apasiona yo como comunicador pues todo esto me encanta pero el tiempo se nos ha agotado yo quiero agradecerles a ambos el que se han tomado el tiempo en su agenda para venir y explicarle esto a la ciudadanía porque en última instancia lo que queremos es que la gente esté mejor informada para que tome mejores decisiones así es que Pedro Juan muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden muchas gracias nuevamente muchas gracias estamos a la orden bueno y espero que nos veamos más seguido porque es importante que la gente tenga esa información para que no se deje estimar para que no se deje como dice mi abuelita dar garabato bueno muchas gracias quédense con gente porque hay más para todos y para todas pasen buenas noches gracias muzyka ¡Gracias!